En este vídeo vamos a hablar del último anuncio sobre Ansu Fati, del estado físico de Ronald Araujo, de qué crack del Barça quiere el Newcastle, del gran récord de Sergio Busquets y de lo último de la posible renovación de Ousmane Dembélé. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la reunión que va a haber esta semana entre el representante de Ansu Fati y el FC Barcelona. Ya lo avanzó Laporta la semana pasada en una entrevista en RACUNO. El club tiene avanzadas las negociaciones para renovar a Pedri y Ansu Fati. El presidente desveló que la de Pedri es la que está más cerca de concretarse y que con Ansu el acuerdo está bien encarado. Poco a poco se van conociendo más detalles y esta semana habría programada una reunión entre el Barça y Jorge Méndez, el agente de Fati. Así lo ha explicado el periodista Gerard Romero en su canal de Twitch, Gigantes Futbol Club. Según esta información, en el club ven el acuerdo de renovación muy cercano, mientras que el entorno del futbolista se muestra más prudente. La intención de Laporta sería llegar con las renovaciones de Ansu y Pedri cerradas para afrontar la trascendental asamblea de este domingo. A pesar de que aún hay dificultades entre la propuesta del club y lo que pide Méndez para renovar a Ansu, en el club no temen por el desenlace. Tanto Ansu como Pedri son dos renovaciones estructurales. El club cree que son dos futbolistas señalados para liderar el Barça del futuro. A estos dos nombres hay que añadir el de Gabi, que ha tenido una erupción espectacular tanto con el Barça como con la selección española de Luis Enrique. Pero ya lo explicó Laporta. Han heredado una plantilla con contratos largos de jugadores veteranos y contratos a punto de expirar de los futbolistas llamados a ser el futuro del club. Por tanto, la renovación de Ansu Fati cada vez más cerca y vamos a pasar de una posible renovación a una posible salida y es que los nuevos dueños del Newcastle quieren a Coutinho en el equipo. Los nuevos propietarios del Newcastle, un consorcio liderado por Arabia Saudita, quieren que el club haga en el mercado de enero algún movimiento importante. Así lo asegura el Daily Express, que pone el foco en dos nombres, el jugador del FC Barcelona, Filipe Coutinho y el centrocampista de la Juventus de Turín, Aaron Ramsey. El objetivo de los nuevos magnates es que el equipo dé un salto competitivo. Una vez se abra el mercado de invierno, el club del noroeste de Inglaterra pertenecía al británico Mike Isley, que lo ha vendido por alrededor de 333 millones de euros. El club ha pasado ahora a estar en manos del Fondo de Inversión Saudí PCP Capital Partners y los hermanos David y Simon Reuben. Una compra que supone un cambio de paradigma para el Newcastle y no solo por el cambio de dirección. Se estima que la fortuna de los nuevos propietarios es superior a la de los dueños del City. Una aproximación que habla de la nueva proyección deportiva del club. Con este capital en Inglaterra no extraña a nadie que el Newcastle ya busque fichajes de impacto inmediato. Coutinho y Ramsey responden a ese perfil. Al del jugador con experiencia en la Premier League, capaz de marcar las diferencias. El paso del brasileño por el Liverpool aún lo recuerdan en la Premier y además su posición en el Barça, donde no se espera que sea titular cuando Koeman recupere todos sus efectivos, hacen que pueda ser un fichaje muy asequible, más aún con las urgencias económicas del club azulgrana. Por tanto, podría ser una gran operación para todas las partes. Vamos a esperar acontecimientos y vamos ahora a hablar del nuevo récord de Sergio Busquets en la selección española. Busquets ya comparte con Andrés Iniesta el cuarto puesto en la lista de futbolistas con más partidos en la historia de la selección española. El centrocampista del Barcelona, gracias a su titularidad en la final de la Liga de las Naciones 2021 ante Francia, igualó al de Fuente Alvilla que también acuñó la mayoría de sus éxitos como azulgrana, aunque actualmente milite en el Vizel Kobe. Ambos suman 131 enfrentamientos con la Roja. Quedan por delante Xavi Hernández con 133, Iker Casillas con 167 y Sergio Ramos con 180. Busquets es el único de ellos que ha estado en las últimas convocatorias. Ramos desea volver, el resto está retirado, con que abriga opciones de intentar alcanzar y superar como mínimo a Xavi. Tiene 33 años y podría jugar el Mundial de Qatar. Enhorabuena capitán, con 131 partidos vistiendo la camiseta de la selección española. Busquets igual a Andrés Iniesta como cuarto futbolista con más encuentros y que vengan muchos más. Así reza el tuit emitido por el Combinado Nacional, que no tardó en aglutinar muchas interacciones. Las andanzas de Sergio Busquets con la selección española están sirviendo para reivindicar su nivel, inmerso en una dinámica más pesimista con el Barcelona. Ha tenido menos oportunidades de lucirse, pero bajo las directrices de Luis Enrique, sí que ha podido desplegar las habilidades en la medular que le diferencian con mayor brío. Y es que aquí podéis ver el tuit de la Federación Española, en este caso de la cuenta de la selección española de fútbol en Twitter, dándole enhorabuena al capitán de la selección. Vamos ahora a hablar del estado físico de Ronald Araujo tras el último partido de la selección uruguaya. Y es que el central del Barcelona no tuvo una noche feliz. Fue titular en el partido ante Argentina, pero no pudo celebrar su progresiva consolidación en los onces de Tabárez con un buen partido. Recordemos que el albiceleste se impuso por 3-0. Para más Inri, el zaguero tuvo que retirarse antes de tiempo con molestias en la pierna tras sufrir una contusión. En principio no debería ser ningún obstáculo para que pueda participar en el choque ante Brasil. Araujo no tuvo su mejor noche en lo estrictamente deportivo, pues se le vio impreciso en sus intentos de desplazamiento en largo. Aun y así, exhibió liderazgo y carácter en el centro de la zaga, en la que formó, junto a Godín y Coates, en un sistema de tres centrales y dos carrileros. En el minuto 73 fue sustituido exhibiendo alguna que otra molestia en la pierna derecha, aunque después se le vio con hielo en la zona afectada, lo que invita a pensar que no se trataba de ninguna posible lesión muscular, porque para estas ocasiones no sirve de nada aplicar hielo. Y ya para acabar y muy rápidamente vamos a hablar de las sospechas que levanta en Can Barça el agente de Dembélé en las negociaciones por la renovación del jugador francés. Y es que en los últimos días el club no ha notado mucha seguridad en las palabras de su representante, que estaría evaluando la posibilidad de una posible marcha a Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Paris Saint Germain o la Juventus, en lo que podría significar una reedición del caso y Lex Moriba. Por tanto, esta es la actualidad del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!